qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de transformers word for cybertron el rice de los autobots trail breaker y sandstreaker y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a trail breaker en su modo robot y acá en su modo vehículo una una camioneta pickup color negro acá podemos ver a sandstreaker en su modo robot y acá en su modo vehículo un auto super deportivo muy parecido un lamborghini contage como el que se transformaba tanto él como su hermano saizoy en generación 1 y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao